A través de la página digital en La Mira TV y en este espacio informativo, le estaremos presentando a partir de hoy diferentes mensajes de líderes de la comunidad encenadense en torno a esta situación de crisis sanitaria y económica que vive el país. Este es el primero de ellos. Saludo a toda la población de Ensenada. Quisiera pedirles de favor que tomáramos muy en serio esta situación por la que estamos pasando. Estamos en una etapa en la que podemos prevenir un contagio masivo del coronavirus. Por eso invito a todas las personas a ser responsables, a cuidarnos unos a otros, a tratar de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y sobre todo a buscar la ayuda mutua entre nosotros para favorecer un ambiente más sano. No tomemos a la ligera esta situación. No sabemos qué es lo que nos pueda suceder. Pero por la información que tenemos, podemos revertir el crecimiento de las infecciones. Y esto es lo más importante. Seguir las medidas que las autoridades sanitarias nos piden para revertir el crecimiento, para lograr que nuestra sociedad sea libre de esta situación. Creo que cada uno de nosotros podemos colaborar para hacer la unidad y sobre todo para no llegar a un momento en el que se salga de las manos esta situación. Saludo a todos y espero que podamos hacer algo unos por otros. Saludo a todos y espero que nos sigamos. 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 Saludo a todos y espero que nos sigamos.